A8.info El jefe de la policía municipal imputado por siete delitos y la retirada de una placa en memoria a un vecino de Don Ivane con nocturnidad y alevosía. UPN sigue imponiéndonos su modelo político basado en la conculcación de derechos de la ciudadanía, aún sabiendo que la mayoría social e institucional están en contra. Para acabar queremos dejar claro que frente a este modelo rancio y podrido que nos quieren imponer, tenemos que articular mayorías para ir todos a una en favor del cambio en esta ciudad. Y el cambio es necesario, es posible y urgente. ¡Otenados a solución! ¡Otenados a solución! ¡Otenados a solución! ¡Otenados a solución! A8.info A8.info A9.info A9.info Gracias por ver el video.